Es dramático, amobreoso. A mí no me gusta que Mónica María le diga vieja a la viva viviente. Bueno, no sabemos, vamos a hablar del chino a la gente que opina. No es cierto. No vamos al primero que pasó. Ahora, tendremos una sorpresa. ¿A mí? Piense que tiene todo usted los enfrentamientos y yo quiero invitar a un amigo del pasado, por el cual tú viste un par de escándalos por allí. Quiero que venga y aclaren y nos hable y nos acompañe en el programa de hoy. No, si yo no me acuerdo con nadie. Así que, bueno, vamos a darle la bienvenida a Javier Seriale. Adelante, Javier. Bienvenido, Javier. Un nuevo chico, Javier. Bienvenido. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido a Javier, por favor, sin placer. Bien. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Con qué cómodo? Vamos a sentarnos. Qué lindo estar acá en Paparazzi Magazine. ¿Tuviste? ¿Dónde mejor es el tijero? Acá es donde se dice la verdad, ¿verdad? Vamos a empezar con esta situación. Quiero que me comente un poquito para que la gente entienda el hecho de que... Producción, producción, yo siempre la hago. Yo, con tu permiso, pero yo la entiendo por qué esta historia, porque no tengo nada que aclarar la historia. ¿Cuál es la historia? Porque estés aquí. Porque no puedo estar acá, está en mi casa. SBS es mi casa. Bueno, SS, el programa. ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te molesta que yo esté aquí hoy? Bueno, que no tienes nada que aclarar conmigo, no tengo nada que aclarar contigo. Bueno, bueno, bueno. Vamos a instalar la idea. La idea más bien era un reencuentro amistoso. Mira, pero el reencuentro amistoso no se puede en otro momento. No hemos probado la televisión. Vamos a escuchar la serie en un momento. A ver si la explica. No se puede ser amistoso cuando se es desagradecido. Yo he sido con Eduardo siempre muy buena gente, como DJ de radio, cada vez que él venía de México. Yo lo ponía en la radio y me decía, Javier, necesito hacer un concierto, venite, pasate por la Clásica 92. Y él siempre tuvo las puertas abiertas de mi show. Pero sé que después, lamentablemente, las plumas de Ñurca lo marearon un poco y ha perdido un poco para mí el norte y la credibilidad. Y ahí es donde él empezó a hablar mal de mí. Me alejó de Ñurca de alguna forma. Y creo que tampoco le hizo bien a él ese montaje que tuvo con Ñurca Marcos. O sea, te lo tengo que decir, aunque sé que no es el contexto... Te voy a decir una cosa. Este es un programa que se dice la verdad, Paparazzi. Este es un programa que se llama Paparazzi. No entiendo por qué esta historia. Te voy a aclarar punto por punto las cosas. Para empezar, no fue un montaje con Ñurca. Para seguir las plumas de Ñurca, ni los brillos ni los blimblines, me marearon. Para seguir, yo tengo los pies muy ubicados en el suelo. Si alguien es agradecido, se llama Eduardo Antonio. Si alguien es humilde, es Eduardo Antonio. Tú te has ocupado de difamar a Eduardo Antonio, a Ñurca. Y a muchos... No fui yo. Por eso estoy ahuntando de mitad de mucha gente. Se rió de su novia. A mí no me interesa de quién se ría. Eduardo, tú te vas a hacer un programa que se llama Paparazzi. Si tú no creíste, o la gente... Aguántate que alguien de esta prensa no creyó. ¿Por qué no creyó así? Es una razón única que ya es parte del pasado. Pero todo el mundo se rió de eso. Así que, Javier, eso es problema mío, no tuyo. ¿Qué tienes tú de mí que decirme a mí? Porque has hablado mal de mí, porque te has alejado. Tú has hablado mal de mí. Te has llegado a un programa. Te has puesto unos tacones, has dicho. Estos son los tacones de Eduardo Antonio. Y bueno, porque... ¿Qué te pasa? Es una locura tuya. ¿Por qué? Es una locura de respeto. ¿Por qué? Porque mira, yo uso botas, compadre. Pero si vos usas tacones, va boceándote con Ñurca en todas las alfandras rojas. Tú quisiste embocarse de Ñurca. Perdón. Tú quisiste estar con Ñurca. ¿N�urca quiso un traje? Perdón. De Ñurca. Mira, piden una entrevista a Andrés García, piden una entrevista a la señora Ámbula, piden una entrevista a María Victoria, a Silvia Pinal, a gente de aquí, de este patio, que te dieron de comer. Y de quien tú has hablado tan mal. No, yo nunca hablé de nadie. Si tú dijiste incluso de esa gente de dónde. Si yo no teníamos trabajo en México, a nosotros somos sólo el trabajo en México. No teníamos trabajo en México. De hecho, en ese momento teníamos trabajo en México. Yo digo las cosas que estamos haciendo de una telenovela. Eduardo, si yo no le digo amigo como tú. Y tú eres mi amigo. Y tú eres el tema de la telenovela. Pero, por favor, en Ñurca y tú estabas sin trabajo, ¿no? Tienes que agradecer que tienes trabajo en Miami, mi querido público, de un coletaje que dejó a vos guiando. Te voy a decir una cosa. Coletaje no, perdóname. Un coletaje. Yo todo soy un colgado, un colgado de la industria. Estaba siendo un colgado de Ñurca y de la industria. Y con las amigos que le ayudaron a hablar de nadie. Porque para mí sí soy un coletaje público. A mí me sobra el talento. Pero no sos un periodista. No sos un coletado de nadie. A ver, a ver, a ver, a ver. Digo que eres una mala persona. No, no soy una mala persona. Dígame. No, 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 yo necesito que están en pantalla. No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Oye, es que yo no entiendo eso que está pasando, la verdad. Ok. Aguántatela. Necesito. Que esto te hagas un coletaje. Si a ver, tú caes tú. Estás haciendo un programa de chisme. No, no, no. No estás haciendo un programa de periodística. No, no, no. Caíste tú, que yo me ganó. Perdóname. Sé tú, chico. Ahí perdiste tu carrera, Eduardo. Sé tú. Mira, yo no he perdido ninguna carrera. Moriste como actor cuando... Yo no he perdido ninguna carrera. Mi carrera cada día. No, 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 no. Yo no he perdido ningún momento para alterarse así. Hay cosas que se pueden establecer y dialogar. Y evidentemente ustedes tienen problemas. No pensamos en ningún momento que se iba a generar esto. Yo nunca me imaginé. Se está en ese un segundo. Y vamos a continuar con el programa. Yo nunca me imaginé cuando dijiste que me vas a encontrar con él en el pasado. Y además las peleas, las peleas y locuras que se daban. Que me traigas estas cosas para decirme a mí. Y las peleas que se daban ahí en Miami donde vivieron ustedes. Que no hayged en ganz Vader. En realidad no hay... Que no hay condicciones de gente. En realidad... Perdóname, solo bakın. Perdóname. ¿Quién era el hombre? ¿Quién era el hombre? ¿Quién era el hombre? Tú eres un hombre, la raza y muy popular. Tú eres un ucturista, lo que tú eres. Ya, ya, chicos, ya, chicos, ya, ya. En realidad, este es un programa espectáculo, calla quien calla. ¿Sabes una cosa, dieta? Yo no le he puesto el respeto a mi público. Queridos amigos, muchísimas gracias. Vine aquí a trabajar y a dar mi corazón a Papa Gassi Magazine. A trabajar. Te quiero, te quiero. Porque esto va a ser. Eduardo. Mira, 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 mira qué profesional es. Bueno, no, 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 no. Esta situación es bastante lamentable porque... Anda a trabajar al Tropicana con Newton. No, 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 no. Pero no se puede ir. No, 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 no. ¿Qué es? Necesitas trabajo. ¿Qué es? ¿Qué es? No necesitas trabajo. Anda, colgamos. Trabajar de actores. Y en México. En México, si en México no tienes trabajo. No, de verdad, una situación bien, bien. Eduardo. Eduardo, o sea, de verdad, no me parece justo que Eduardo se vaya de esta forma de... Yo no lo lamento, pero bueno, a mí me invitó la producción y me pareció coherente el programa de Paparazzi. En un programa de espectáculo que se pueda hablar y aclarar. Claro, esta era la idea. Y hablar ahora la agresión de... Bueno, la agresión fue de la agresión de un vivo en ambas partes también. Ahí sí, ahí está. Yo soy duro. Pero soy sincero. Permítanme hablar del público un segundo. Este es un programa en vivo, señores, y lamentablemente esto se ha salido de control. Pedimos disculpas a ustedes por lo que acaban de presenciar. No pensamos en ningún momento que se iba a generar esto. Porque esta me parece una falta de respeto que le abandone el programa. Sí, sí, de verdad, he estado bastante enterado hoy. Es un programa periodístico, tiene que continuar, es una cadena, un canal que tiene que tener... Yo la verdad prefiero que se hubiese ido a que siguiera lo que estaba sucediendo aquí. En el show tiene que continuar, señores, y nosotros vamos a seguir con Paparazzi. Vamos a seguir contándonos los chismes de hoy y a ver qué pasa. Vamos a hablar aquí. Lo importante es que se lo digo al Gordo de Molina, a todos los periodistas del espectáculo, si tú haces chismes, tú no te puedes acomplejar que hablen de ti. Cuando te toca a ti, tienes que ser bien machito y aguantártelo, Eduardo Antonio. Bueno, Eduardo Antonio es una persona bien profesional que, obviamente, esto se lo... Sí, pero hay que ser bien machín, hay que ser muy machín para enfrentar la verdad y la verdad a veces te descoloca y te vuelve loca. Bueno, señores, el show debe continuar. Vamos a continuar, señores, y esto sí que es bueno regresar a Angélica.